Rapidito, rapidito bebé, como si no tuviéramos un mañana 9 de la mañana con 3 minutos ¿Quién arma el estudio? Nadie Lo dejan así como desperdigado Como huyendo Como huyendo, ¿no? Tiran las cosas acá Tiene que estar armadito, chiquinas Bueno, eh... ¿Qué estaba por decir? Buen día Buen día, buen día No, yo estoy todavía a ver ¡Telita las pielcitas! ¡Qué bebé! No me di cuenta y me puse otro Tendría que haber puesto otro Tapado, tapado Era otro atrapado el que venía Pero, chicos, bastante que estoy acá Destapate Bastante que estoy acá que yo estuve de juerga Anoche Continua Uf Bueno Está bien, está bien La vida se festeja Y la que no mira Netflix Claro, mi amor, ¿qué querés que me quede? Mirando 1923 Lo de Mex Ah, Fa Hubo Fa Qué lindo, Fa Qué lindo que se pone, eh Qué lindo, Fa Estamos hablando de la casa De la casa de Mex Urtis Berea Que él hace ahí una especie de encuentro Una peña No, no es una peña Es un encuentro de charla primero Se habla de un tema determinado Y después se tocan canciones Los músicos que están ahí Pero otros temas No los de ellos Sí Hubo versiones de Manuel Olviler Sí De... No me acuerdo De la de los unicornios Como los unicornios Van desapareciendo ¿No me acuerdo cómo se llama esa canción que fue? Amar es algo hermoso Los charros Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro y los charros Qué espectacular la versión de Manuel Olviler de Los Charros Ya la van a ver cuando salga en YouTube Al aire Y estuvo muy bueno Divertido Que te encontrás con gente Charlas un ratito Siempre lindos invitados en la casa de Mex Siempre buena gente Siempre lindos invitados Siempre te tomas un vinito Comenzó una carne rica Y después te vas a tu casa Como si nada hubiera pasado O como si todo hubiera pasado Y te hubiese llenado un poco el alma Que es un poco de lo que se trata Salir, estar Vivir 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 cerca Y esta cosa que yo vengo diciendo Desde... Ay, mirá lo que es Hola, Bebota Tengo un escote Amish Parece Amish Con la pollera larga Con la pollera larga Sí, sí Lo que vengo diciendo desde hace rato Por lo menos en este año Que el encuentro con gente afín Hace que la vida sea un poquito mejor Pero claro Que si no nos encontramos Va a ser muy difícil todo Que el encuentro va a ser Nos hace un poquitito mejores Hay que encontrar No sé si mejores Pero sí Estar con gente afín Que te cuide Y vos que la cuides Y que puedas hablar Y que puedas abrir tu cabeza Y que puedas pensar De otra forma O puedas entender otras cosas Siempre Es algo interesante Un estadio más placentero Y sí Es un estadio más placentero Que estar pendiente De si sube el dólar Uy, subió el dólar Y si la gente va a ser Un poquito más cruel En el día de hoy Que en el de ayer Seguro Me volví loca Con la novia de Catriel Que se llama Chita De Real Chita Catriel y Chita No, no, no Lo que es esa pareja Son Brad Pitt Catriel, ahí está Y Angelina Jolie Son una cosa de locos Y ella hace música Y está muy bien Lo que hace Ah, mirá vos Hoy les voy a presentar Algo de lo que hace ¿A Chita? A Chita A Chita Real Chita es en Instagram Y es una bomba total Hablábamos de la libertad ¿Qué le pasó a Carlos? ¿Se murió? Ahora viene Ah, está llegando Bien Hola Rosa Lleguen cuando quieran todas Hola Rosita de mi amor Hablábamos de la libertad Entonces cada uno decía Que era la libertad Para U Para cada uno de ustedes Estoy spoileando Todo lo que va a pasar En el programa de FA Pero bueno Después lo miran Es otro tema No escucho chicas Yo no tengo manera Camila ¿Qué dijo la boluda? No, está boludísima Deja No, no, no Ya sé Está boludísima ¿Pero qué dijo? Como siempre ¿Cómo siempre qué? Como siempre spoileas todo Pobre Déjala Está prendiendo A pasos agigantados Está prendiendo A pasos agigantados A hacer radio Y cree que puede Claro Entonces claro Como siempre No es cualquier cosa No hay nada Hay un largo camino Pero yo la voy a acompañar Bájate del poni Yo la voy a acompañar Yo la voy a acompañar Mientras que dé Obvio Yo no acompaño Hasta que me canse Hasta la muerte No acompaño a nadie Y hablábamos de la libertad Y me mató Que esta pendeja No sé que la tendrá Pero debe tener 21 años Dijo La libertad ¿Sabes qué me da libertad a mí? Leer Bueno Y es un ejercicio Que se está dejando De a poco Leer Y le preguntan ¿Leer qué? Poesía Leer cuentos Leer novelas Ensayos Contestó ella Firme Y me rompió Fue como Wow Estas parejas de pibes Que son los que hacen El mundo Hoy Y ahora Hacemos todos el mundo Pero estos más todavía Dije bueno Es por aquí Es por acá Es por acá Divino Mirá lo que son Mirá lo que son Fire 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 entre los dos Estamos en YouTube En Pop Radio 101.5 Bueno Para mí que vino A tomar nota Y se lo va a pasar A alguna otra radio Bruno Ah Ojo eh Las clases Está tocando Ojo que de traidores Ya tenemos un montón Porque nosotros Somos buenos Bueno bueno Pero somos malo 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 Hasta allá un punto Somos buena 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 Hasta que te veo Hasta la rotonda Hasta la rotonda Hasta que te veo un pliegue Tiro Y cuando tiro Tiro todo Uy ya está Olvidate Ojo con lo que vas a hacer Uy Se sentó Uy la puta que lo parió Bravo Ay bravo Ay bravo Bien Igor Sos un sol Absoluto Sos buena gente No lo veo Pero buena gente No dice que es un sol Por lo redondo No por lo bueno también Sos buena gente Y eso es lo que necesitamos Buena gente Y redondo Y pocos Ay ya la tenés abajo de los pies Ay que tengo Mi hebilla Vos para tirarte abajo Te conozco El viejo truco Te tiro la hebilla Loco Que haces con esta Hace cuento que no había una villa de estas chicas Bueno porque Porque se usan Porque vos no usabas por eso Yo no uso No dejé de usar hace unos años Bueno acá les traje el otro día Ah los alfajores Los alfajores que trajeron de atalaya ¿Cuál comiste? Atalaya Los de chocolate que me gustaron más Che que rico Y los de Yo me voy a quedar con este Fruta Hay de fruta y de blanco Hay después en el auto Tengo venidas Yo quiero verde Saquen del auto Hay unas cervezas Que repartanselas Yo no puedo chicos Tengo todo Todo va al auto Y después del auto Viene a Vos tenías una heladerita en el auto Tengo dos heladeras Primer nivel total Una mejor que la otra Una me la hicieron concha ¿Quién? ¿Por qué? No te puedo decir No te cuidan las cosas No te puedo decir quién Pero ya sabes ¿Pero que te la enchufaron mal? Pero vos lo sabes Dame un abrazo Ay, gracias ¿Y qué le beso a la teta también? Le beso a las tetas Pero un abrazo Beso de teta Y me la devolvieron hecha concha ¿La teta? Pero viste cómo es Ah, la heladerita Eran señales Uno no las ve No las ve Uno no las ve Qué pelotudos Es por acá Era por acá Bueno, y me quedé escuchando Justo el tema que después Les voy a poner de Chita Que es Atelier Que me encantó Y me quedé escuchando esto Chita al ensayos Así se tiene que llamar el disco Muy bien Chita Ahora, qué pendejos Qué pendejos hermosos que hay Qué linda gente que hay Hay que buscar gente ¿Y hasta qué era duro? Yo me fui a las 11 de la noche 11 y 10 estaba en mi casa Bien, tranqui Pero me dormí a la una Porque viste que me quedé excitada Una viene con adrenalina Adrenalizada Me quedé excitada Me quedé hablando por teléfono Me quedé mandando mensajitos Y esas pelotudezas Adrenalina Que hace uno Porque bueno, está bueno Está bueno El encuentro siempre es bueno Veamos qué dice La información del día de hoy La temperatura va a ser de 16 grados Allá sube Ya llovió anoche ¿Sabes que yo no vi nada anoche? Anoche, a las 12 ¿Querés que ya te traiga el café con leche? ¿Sabes que yo no vi nada anoche? Así Apoyada la taza Apoyada ¿Sabes que yo no vi nada anoche? Salía de una vueltita por el barrio No vi nada de lluvia No, yo anoche cuando volvía no llovía Yo te digo a la luna que se largó Porque justo estaba viniendo otro trabajito que tengo Un kiosco 12 y media Así te dije Estaba a las 12 y media de la noche Qué gana de hacer tanto A las 12 y media ¿Qué gana ese millonado? Sí, en el canal En el canal Sí, sí Y se largó a las 12 y media Una garúa 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 Ah, yo dormía A mí no me gusta No miro Hay gente que no me cae bien Que ustedes saben que no me caen bien Y no me caen bien Y no me caen bien Y no caerán No, y no me caerán nunca Pero digo Qué bien que debe estar haciendo tele real Porque le está yendo muy bien con los números Muy bien Lo bien que debe estar haciendo Porque para lo que hay en la tele Sabe el tipo Sabe de televisión No es un producto que yo consuma Pero viste cuando le decís Qué bien Si los números te dan bien Por algo es Claro Cuando los números te dan bien Por algo es Aparte le puso el canal En un lugar muy importante Sí, sí, sí Algo debe estar haciendo bien No sé qué es Porque jamás lo miraré Pero Qué bueno que es cuando alguien sabe Su métier Cuando conoce Entre aire Que es un sorete O no sea un sorete O lo que sea Que yo no lo sé Entre aire y cable Está tercero el canal Y tiene que ver con las mediciones que hace real Con las mediciones que hace el gato No, el gato es otra bestia No, que es otra bestia El gato es No, pero digo Qué bueno que es eso A mí A mí Cuando la gente sabe hacer algo Me da admiración Me guste o no me guste esa persona Sí, sí Cuando alguien sabe hacer algo Cuando ves que alguien sabe Cuando alguien sabe hacer algo Más allá de mi pensamiento personal Tengo una admiración Que digo Ah, acá hay algo para aprender Mirate Acá hay algo que está bueno Bueno, la temperatura máxima ¿A qué vino esto? No tengo una propiedad Porque si lloví o no llovía Yo te dije lo del canal Vos que volviste del canal Yo hice como tú con el canal Había visto unos números Una sucesión de conexiones Vamos a hacer preguntas Sobre el programa después Sí, todo vamos a preguntar Y si no saben se van 16 grados de máxima ¿Dónde va a ser 16? Bueno, está bien entonces Lo que traje 10 de mínima Va a haber mañana jueves ¿Qué va a pasar? Empieza como un veranito Ah, ya O la temperatura mínima Va a ser de 13 Y la máxima de 21 No, mucho ¿Por qué estás tan? Por la ventana No quiero, Caló Chicos, está ¿Cómo están las palomas? Está rarísima Está rarísima Y el viernes más calor Todavía No sé por qué me ponen Estas noticias primeras Che Tenemos presidenta Presidenta mujer En México Qué bueno que cuando vos sentís Que la derecha Está avanzando Por todo el territorio Cuando va avanzando Por toda Latinoamérica Te das cuenta Te das cuenta que de pronto En un lugar En el medio de Estados Unidos Y Latinoamérica Que la están tratando De hacer mierda En el medio De golpe aparece una mujer Con pensamientos Un lugar tan machista Más del otro Más pensar en el otro Qué bueno que está eso Y competían entre dos mujeres Bueno, pero También la ¿Cómo se llama? Janebaum Janebaum Ahí está la mirada Divina Me encantó Joven Con fuerza Con potencia Vamos a ver Si la dejan gobernar ¿No? Porque los gobiernos Están manejados Hoy en día Por los empresarios Las corporaciones Las corporaciones Manejan los gobiernos De los países Eligen a uno Que sea manejable Y manejan ellos Los países Las corporaciones Las corporaciones Son las que manejan Los mundos Y los que crean Chicos, hasta ahora No tengo nada Que me interese Los días de Cano son No, no, no Está dificilísimo Cano Entenderlo El horóscopo gitano Ay, ¿eso qué será? Que se los sos En el horóscopo gitano Vamos a estupideces varias Porque si no No voy a poder Aries Aries Ah, yo pensé El horóscopo gitano Tiene que ponerme música Tiene que ponerme los yunguitos Tiene que ponerme Música gitana Usted tiene que poner como A ver, ¿dónde está Rica Chabal? Porque no lo dejan trabajar Porque no se va ella para allá Y viene Rica Chabal para acá Música gitana, Ricardo Música gitana Yo diría En la orilla del río Y si no Algo de Yo vi, yo va Yo vi Pero no hice Hay un montón De De ese autor Que no me acuerdo Como se llaman Los Jipsy King Hay un montón de temas De Jipsy King Caballo que no galopa A ver Ahí estamos Gitanos Me encanta este tema No tenés pañuelos Gitanas No, no tengo pañuelos Lo que pasa es que cuando Escucho este tema No puedo hablar arriba No, pero concentrate No puedo Concentrate Concentrate Le sale Salen los flores No puedo No puedo Patacosa Escuchá, escuchá, escuchá Miércoles de tablao Qué lindo Ahí va Me encantaría saber Aplaudir como hacen ellos ¿Vos sabés? No Uno hace así El otro Es el contrato Escuchá Debe haber algún curso de aplauso De aplauso de eso Claro A ver Esa Este tema Ahora va Ahora una cultura milenaria La gitana Ay, de los musulmanes Ay, mi amor Cómo me gustan Fuerte, fuerte, fuerte Apretame Desde musulmania Desde cuando llegó a España Perseguido Ahí va Qué lindos son Cótame ¿De qué? Esa Pertenido Esa Esa Donde van dejaron huellas Estos muchachos Sí, que son unas cosas de locos Después me quedo dormido Y en una cama más dura Que una roca Estoy pasando el tema Que quiero, Ricky Soñando Que aún me toca ¡Muy listas! ¡Olé! 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 Bienvenido 101.5 Me me van a ganar la po Esto es la po Esto es la radio ¡Olé! Una camisita con lunares ¡Eh! Chicos, me hace acordar Cuando me fui a España De viaje Y terminé Española Pitalizada Ya sabemos cómo Buscando Aparte, obsesionada Con el muchacho Dile que me he muerto Obsesionada Para que el tipo me diga Dile que me he muerto La obsesión que me agarró Dile que me he muerto Porque yo venía de trabajar en tele Y cuando trabajas en tele Te cogen poco Porque no se animan Hay como una barrera Hay una barrera Entonces hay una barrera Que no se garcha mucho La enseñanza del día de hoy La enseñanza del día de hoy Y nada Cuando llegué a España Vos Vos Serás el elegido Bueno, vamos a los A mí me gustaría Una música española De guitarrita De gitana Pero de guitarra Nada más Porque no tengo manera De De hablar Sino arriba De cuando están cantando Aries Aries es el puñal Todo empieza por Aries En el horóscopo gitano Que es el puñal Es el puñal El puñal Invitemos unos gitanos A que vengan Que venga el de la Prima Como dice Gordita Mi gordita ¿Qué cocinaste gordita? Cuando tenemos a la gordita Que cocinaste ¿Qué cocinaste gordita? Te cocinaste gordita Y siempre hacen de todo De todo Y la bandeja de carne Y la cantidad de comida Y mucha carne Y siempre al horno Y papa Y papa Y bueno Y mucho frito Y mucha papa de nuevo Terrible Gordita ¿Qué dice mi gordita? ¿Qué dice mi gordita? Gordico que debe cocinar la gordita La gordita cocina chicos Y dice que se la va a comer toda Siempre termina diciendo Me la voy a comer toda No, deja No me digas nada Pero él está buenísimo aparte Todos están buenísimos Tienen esa cosa A mí me gustan Son todos andros Bueno, mientras lo buscan chicos Me avisan algo Porque no Son uno, dos, tres No quiero cinco personas ahí Mirando todas para allá Vos andate para allá Y díganme algo Porque no sé lo que están buscando Bueno, gracias mi amor Qué bueno que te dice Porque viste Ellos están todos Como en una operación Mirando al partido A corazón abierto Y vos estás del otro lado Tratando de entender Alguien me puede alcanzar el bisturí Alguien me puede decir De qué la va del otro lado No, no, no Aries Puñal Todo empieza por Aries Que en el horóscopo gitano Es el puñal Debido a esto No Te dije Música sin canción Sin Sin Guitarra Sin guitarra sola Te pedí guitarra sola Nada más que eso Bueno Sigo Su ¿Para qué me lo haces escuchar? Para que me ponga de mal humor No me hagas escuchar Dale Juegan con la salud de una Juegan con la salud de una Carajo Mierda Una viene de tener una noche hermosa Hermosa Y vienen a joderte No entienden Catriel Conchita Ahí está Gordita Ahí está Gordita Sácame lo que dice abajo Hermosa ¿Qué está haciendo acá? Acá costillante Haciendo un costillar Cuau Qué costillar Gordita Y la suegra Que está haciendo Mirá la suegra Lo que está haciendo Hoy día domingo Me la como toda Chicos Hoy me la como toda Qué impecable Mirá que manjar Vení Vení Frumada Mirá A ver A ver Mirá lo que sé Qué rico Mirá lo que hace Impresionante Gordita Olvídate que Impresionante Gordita Esos están contentos Esos están contentos Esos están contentísimos Ay Bueno Necesito que vayas para acá Sí, sí Y hoy Olvídate que hoy me la como toda Se remate Claro Totalmente Bueno ya saben entonces que en Aries Mientras me buscan la música De guitarras españolas Gitanas Y que nadie cante Gracias Su problema es la indecisión Es Aries indeciso Es indeciso Aries No sé Y osadía que lo hacen equivocarse E incluso Sí Autosabotearse Arianos que se equivocan Por indecisos Su signo representa el éxito Y la victoria Así como el problema El comienzo de todo Pero el problema Es la indecisión Y la osadía Que lo hacen equivocarse Ahora la indecisión Es casi una condena Es una condena El tipo que Decímelo a mí Es una condena Porque si vas en el momento Odio 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 No poder decir ¿Sabes qué hago? Llevo los dos Dame las dos Siempre Tauro El signo de Tauro Sí Es el signo De la corona Según el horóscopo gitano Estamos hablando Que tienen El horóscopo de los bohemios Que es la corona Tauro es definido Como alguien con poder Elegancia Pero también ¿Qué? ¿Qué? Con rigidez Y terquedad ¡Oh! ¡Duro como el toro! Tenemos un poco Tenemos algo ¡Duro como el toro! Pero no tenemos Ah, teníamos Menos mal que teníamos ¡Duro como el toro! Gracias mi amor Gracias mi vida Menos mal que tenemos algo Claro que sí Pero con suerte está Igor Que Igor me encuentra todo Gracias Igor Que lindo que sea Andaluz Que lindo Me vuelve loca Aspardá Aspardá el edificio Géminis 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 es la candela Debe ser la vela Sí La candela La dualidad de Géminis Queda de lado En el horóscopo gitano Porque en este Tiene un signo Vinculado con la sabiduría Y la verdad Que es la vela La vela es todo eso Pero como dicen ellos La candela Cáncer Para el horóscopo gitano Es la rueda Mirá vos A diferencia De los signos anteriores Cáncer es un signo impulsivo En su calidad Es signo De rueda De la rueda Por lo mismo Sus emociones Son muy cambiantes Muy inestables Vos decís Estoy pensando en mamá Inestable Estoy pensando en mamá Inestable No, no Es estable Es estable Depende de como peleemos ese día Depende del momento Leo Es la estrella Ay Leo El signo de la estrella Evoluciona Y crece seguidamente Pero su terquedad Es el talón de Aquiles Que le afecta Virgo ¡Olé! ¡Olé! Quizás Chicos Carlos Debe haber El colectivo Debe haber chocado Deben estar todos en el hospital Es lejos donde viven Llamémoslo Llamémoslo A ver si está en algún hospital Está bien, Carlos Porque ya pasaron ¿No? Hijo de puta Bueno, sigamos con los signos Y el horóscopo gitano Virgo ¡Yes! La campana Al igual que con los astros Talón, talón Dejás escuchar El horóscopo de los bohemios Está nerviosa Talán, talán Es el Mac Phantom Es la Mac Phantom De la onomatopeya La mala Bobuna En el horóscopo de los bohemios Virgo Es un signo disciplinado Y realista Para él No hay margen de error Lo que le juega en su contra Con los temas emocionales Como el amor ¿Es verdad? No ¿Qué juego? ¿Qué? No entendí Pero bueno También chicos Si no tienen la capacidad De comprender los textos De comprensión Chicos llegó Carlos Ay que suerte que estás bien Mirá le pusieron el micrófono La cara de enajenado La cara de orto De Carlos ¿Por qué? Enajenado ¿Qué te pasó Carlos? Sí No digas la verdad Uy Siempre decime la verdad Vos sabés que tengo un problema Con la mentira Sí Viste que los miércoles Yo vengo más tarde No Ah sí Porque no está Rechi Pero ahora Porque hoy Rechi no está Claro Me avivé Me desperté a las 8 Y digo Bajate el micrófono Voy a hacer ruido ahora Bueno entonces Cerráselo Bruno querido Toma habla por acá ¿De qué signo eso Bruno? Scorpio Scorpio Uy como este Uy como Carlos Ay Dios Alguna Cogedor chicas Cogedor Cogedor Complicado también eh Bueno pero cogedor Sí sí Cogedor Cogedor chicas Acá lo que nos importa Es que sea Cogedor Lo complicado es bueno Lo simple a veces Carlos querés Sacarte todo Y pasar al consultorio Sí Ponete una bata Ponete una bata Que te voy a revisar Una vez con Camilo El impuesto Cuando me estaban Haciendo Mi amor Bueno Estoy en Virgo Que parece Te lo voy a leer de nuevo A ver si comprendes ¿Le pueden ayudar a Barbie A entender? Concentra Lo del amor me quedé Que no entendí Al igual que con los astros En el horóscopo de los bohemios Virgo Es un signo disciplinado Y realista Está bien Ahí sí Para él No hay margen de error ¿Por qué? Porque sos disciplinada Y sos realista Lo que él juega En su contra En temas emocionales Como el amor Ay cuando me enamoro Y soy disciplinado Y eso me juega en contra Ya está Entendí Era prestar atención Era poner la orejita En función de lo que estaban diciendo Y te sentís reflejada No Oh que me gusta eso Que me toca a mí de Libra ¿Qué te toca? La moneda La moneda La moneda La moneda La moneda tiene dos caras Pero siempre salió cara o seca Saca o seca La justicia y el equilibrio Rigen a Libra Mirá vos En el horóscopo gitano Además de que igual goza De riqueza espiritual Mucha riqueza espiritual Mucha Y ahora me vengo Me vengo con Scorpio Chicos Me vengo en Scorpio Signo Cuidado que me vengo Carlos Venga Venga Me voy Que te vienes tía Me voy Vamos tía Vamos tía Vamos juntos Que para eso estamos Que no me entero Dale enterate Te decía yo Que vamos juntos Dale dale Enterate hermano Que lindo enterarse Este signo es muy especial Porque la daga Se le entrega al gitano Cuando termina la adolescencia Y empieza la vida adulta Por lo mismo Habla de los cambios Y de la transformación Para Scorpio Es muy importante Porque le permite Estar en constante crecimiento Este signo Que es la daga A los que les corresponde Scorpio Porque bueno Es donde empieza La vida adulta De alguien Es como el barmichuá Digamos A partir de ahí Es como bueno Ahora Termina la adolescencia Y empieza la adulta Esto es la daga Defiéndete Necesito agua chicos Porque se me fue todo Para un costado Sagitario Uno Dos Tres Cuatro Tanto Sagitario Ocho No No Ocho No está contando los signos Estoy pensando en mi vaso de agua Ocho personas Sagitario En el desierto En el desierto ¿Dónde fueron a buscar? Dame mi spray ¿A dónde fueron a buscarla? Esa papá frita Capaz que se quedó Ricky Hablando con alguno Buenísimo Una persona buenísima No sé qué Tenés agua Rema canudo No rema canudo Me quedé Ahí viene Richard Vamos Richard ¿Estás corriendo? Sí Mirá Ah Ah Y porque viste ¿Te pusiste? Me puse pero me duele Sí Una ampolla así Una ampollota Igual los Scorpio Es una responsabilidad Que te entreguen la daga La daga Ahora que es un reconto Una recontra responsabilidad Que no quiero Muy buen signo Para entregarle la daga A Pablo también Sagitario es el hacha En cuanto a Sagitario Tiene un poder inmenso En el horóscopo gitano Porque el hacha Lo hace ser un eliminador De bloqueos Mirá vos Esto va bien Con su naturaleza Libre y expresiva Ya que siempre Es optimista Y alegre La tinga La tinga La tinga Y vos vas con la herradura Papi Capriconio Caballo 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 Al ser un signo De tierra Capricornio Es fuerte Y tenaz Y eso mismo Sucede con el signo De la herradura Además tiene la suerte De su lado Lo que influye Positivamente En el dinero En el amor No sucede lo mismo Debido a que tiene un muro Para evitar Que lo lastimen Es verdad Es verdad Chicos Si contanos Si bueno Yo no me hice un muro Porque tengo un alma frágil De cristal Un alma sin abrir Es de cristal Bueno a venir que te vamos a abrir el alma Duro como la roca frágil Como el cristal Hoy te vamos a abrir el alma Bueno Como aguandita Un descendiente de gitanos Como García Lorca Dice La comedia que vais a escuchar Es humilde e inquietante Comedia rota De aquel que quiso arañar la luna Y arañó su corazón Ay que fuerte Hermoso Que lindo Que quiso arañar la luna Y arañó su corazón Por eso les digo a los poetas Que no dejen libros perdidos En los jardines Porque son muy peligrosos Para las almas sin abrir Wow Y habla como un garcelazo El maleficio de la mariposa Que lindo En neutro habla Que lindo que habla este muchacho Que lindo que es Lorca Que lindo que es Lorca Estaba buscando algo Que era de rasgar El amor que rasga Que yo me lo voy anotando todo En algún lugar Después ni lo encuentro Pero bueno Pero bueno No importa Ya lo encontraré Que me toca Capricornio ya te dije Te cerramos para que no te lastimen Vamos con Acuario Acuario es la copa Los problemas no son un problema Para Acuario Bueno No tengo problemas chicos Ya que en el horóscopo gitano Es la copa Que es una analogía De la receptividad También es empático Humanista Generoso Lo que hace que sea un signo Irresistible Susana En el amor Muy bien Susana 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 ya llegó Sin embargo No debe confiar en cualquiera Pisces Y me voy con Pisces Que son Julita Y que son Camila Capilla Si de Pisces se trata Todo se resume En que su signo bohemio Es la capilla Símbolo de lo espiritual Esto igual Habla de su amabilidad De su fuerza De la fuerza interna Que tiene Que son vitales Para sobrellevar Los altibajos de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo quería No son lo que yo imaginaba El otro día estaba caminando Por una de las peatonales Tradicionales de Buenos Aires Y me encontré Con una vieja tradición gitana Que era una pareja Supongo Dos mujeres Que se ofrecían Para leerte las manos Que hace un montón Que no se ve Y bueno Y estaban ahí Te paraban Que te leían las manos Y yo siempre Cuando paso el video Que no digo Ay capaz que me tiran Una maldición Estabanando atrás una Es vero Bueno Según el horóscopo gitano También tengo En el mes de junio Los signos que van a estar mejor Son Corona Que es Tauro Bien Bien Puñal Que es Aries Bien Y Capilla Que es Pisces La Capilla Estos tres signos Van a andar de bomba Que lindo Esa vez Ay que lindo que son Me encanta Es lindo lindo Es bonito bonito Bueno Tengo algunas otras cosas más Pero no se si me interesan Capaz que ustedes si Que tenés La multa más cara de la historia No me importa Ofrecen una recompensa Ofrecen una recompensa De tres millones Por un prófugo Por un secuestro Que no me importa Hablando de las multas Todo lo que hable de plata A mi no me importa No le quiero decir Hablando de las multas Ahora como aumentó la nafta Aumentan las multas Porque la multa Es la unidad Estatada al valor Del litro de nafta Si pero lo que quieren Es plata Plata y plata Tengan cuidado Porque capaz que No hacen ninguna Ninguna contravención Y les llega una multa Así que estén atentos Porque Acá El que no corre Vuela Y está lleno De hijos de puta Envenenó a su novio Por una herencia De 30 millones de dólares No está mal No sé si te enveneno Pero por lo menos Te doy unos hongos raros Te deprimo Viste el hilo No me acuerdo Como se llama esa película Jerry Lee Lewis Jerry Lee Lewis Se llama No Daniel Day Lewis El hilo invisible Tremenda Tremenda película Oscura Oscura Bueno Bueno Claro Que habla de los vínculos Que habla de los vínculos Y de los vínculos Que persisten en el tiempo Desde la oscuridad Desde la oscuridad Porque él es un modisto Sí Pero muy Meticuloso Esa gente que es Meticuloso Insoportable Perfeccionista Le molesta que alguien Haga ruido con la tostada Cuando come Vive con la hermana Es inglesa la película Entonces ya es Los dos están siempre Se acomodan en ese mundo De donde no se molestan En uno al otro Pero es restar No es sumar Viste que hay parejas Que te restan Sí Entonces vos tenés que hacer Todo para no molestar A ese otro Tensión en el ambiente Constante Tensión en el ambiente Pero es porque El respeto Hay un respeto Yo no hago ruido Me unto No hago ruido Cuando me sirvo el café Todo es perfecto Y él Se enamora de una modelo Que es la que prueba su ropa Y la modelo Hace ruido Cuando come Tiene Que rico Que rico Eso para nosotros Que rico Que rico Desubicada Vuelve y muy maltratador Caer otra vez Y cae igual Y se lo come igual Y lo toma Y se lo va Porque ahí es No para de vomitar Después le ame ¿Me muere? No, no muere ninguno Entonces me voy a tomar Pero es una historia Pero es una historia Maravillosa Porque habla justamente Del equilibrio En las parejas Cuando una pareja Que no está equilibrada O que uno tiene mucho poder Y el otro no Ella encuentra la manera De sopapearlo Cuando hay que sopapearlo Y el vínculo Entre los hermanos No quiero trazar paralelos Pero No, no, no Tratemos de no trazar Ni No me llame gente Que no conozco Chicos Se está trabajando Escuchen una cosa Con los llamados De gente que uno no conoce ¿Qué te pasó? Hay una nueva moda Una nueva modalidad De estafa Elizabeth Que es muy grosa Que te llaman De cualquier lado Hablan con vos un ratito De cualquier cosa Y te graban La voz Y después por inteligencia artificial Llaman a todos tus conocidos Con tu voz Siempre venís con noticias de mierda Carlos Los estoy alertando Me asustás Los estoy alertando Estoy asustadísima Pienso que mi voz Que encima es recontra conocida La estafa Me la graban en cualquier lado Bueno Es una nueva modalidad No, no atendamos a nadie Es mejor Chicos Me están No sé si me están queriendo robar O qué Dice mi nombre Es de una empresa Quiero pasar a retirar Tres equipos De Es verdad que yo tenía En algún momento De DirecTV Vi por la calle 299 Yo no vivo en la calle 299 Mal la dirección No es la dirección Y no le voy a dar la dirección No conté No, no conté Claro, no No, pero tengo Es verdad que tuve DirecTV Bueno Bueno Mirá por el campo Capaz que agarraron el listado de DirecTV El campo no es El campo no es La gente Sí, pero no es la dirección Ah No es la dirección Listo Bien Bien Y si me roban chicos Hasta luego chicos ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esta persona envenenó a su novio No sé si es una mujer o un hombre Esto ocurrió en el pueblo de Minot En Dakota del Norte Dakota del Norte Sí Frío Ah, frío Viento Nieve constante ¿Recuerdan Fargo? La revivinó esa Ah, claro Dakota del Norte Dakota del Norte Dakota del Norte Pero no, la Patagonia tiene arbolitos Esto es Estepa 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 blanca Hostilidad Hostilidad Frío Y me voy a hacer alcohólico Sí, claro Porque el único que sirve Casi es Alaska Casi es Alaska Bueno Dakota del Norte Inna Tia Kinojör También uno se la pasa medio aburrido en esos lugares ¿Cómo? Y cuando te aburrís Te da el vicio A mí me da Aburrimiento o vicio Se chupa El frío De ganas de salir a chupar No soy vicioso Soy aburrido Es que no me quedo bulea Tengo frío Esos putos morís Bueno De 47 años Confesó haber envenenado a su pareja Steven Edward Riley Jr. De 51 años Con anticongelante Bueno No se iba a congelar por lo menos Esto que es Semen de pitufo, ¿no? Sí, tomalo Que suele ser rojo o azul Verde Riley convencido de que había heredado 30 millones de dólares Ay, qué tremendo la gente que se cree sus propias mentiras Qué tremendo O sea, una persona así Convencido ¿Por qué estás convencido de que te van a dar 30 millones? Lo heredé, lo heredé ¿Por quién tenías? Un tío Un tío en España Porque viste que el que miente en un momento se termina involucrando Sí, volviendo a su propia ¿Y recibiste la herencia ya? Sí No, todavía no Ah, ya no va a venir 30 millones Bueno, es como la gente que está esperando ganar un juicio Claro Con la plata que gane del juicio cuando vendamos el departamento de mamá Una vez que firmen mis siete hermanos Que no quiere firmar tres Qué lucha Estás esperando que esa plata te llegue Y pasan un año Y vos cada vez vivís peor Y no pintás la casa Y el baño Tenés que sacar el baño Tenés que meter la mano Para levantar el No tenés botón O está roto un caño Y te queda a veces la mano metida para levantar Con los deditos mojados Porque todo lo esperás La canilla no cierra Pero vos la dejás así Los ócalos se te van para adelante El flexible gotea Pero vos esperás que en algún momento esa plata te llegue Chicos, tengo malas noticias No llega Por lo menos en tu vida no va a llegar No llega Capaz que con suerte a tus hijos Pero no se sabe Tampoco ¿Vos decís que cambia el cuerito ahora? Claro La vida es hoy y ahora, mi amor Viví bien ahora Hay que saber soltar también esos deseos Yo ya no espero más la indemnización Yo ya me olvidé Que no vamos a reivindicar La vamos a recibir Yo ya la sabía Decíselo Yo el día que me fui de la radio Sabía que no iba a cobrar nunca una indemnización ¿Cuánto pasó ya? Veinte años No, olvidate Quince años, veinte años ¿Cuánto pasaron? Quince Yo quince No, yo hace seis No, pero yo No, más, claro Bueno, si no te cobra mucho el abogado ¿Cuánto hace que no se cae? Y acá, sí, diez años más o menos Diez años, ya está Sí Sí, yo total No vivo con la plata que le saco de un juicio A una No, igual es injusto Es injusto porque Veinticinco años laburando En un lugar Te vas sin un mango Te echan y te vas sin un mango Pero bueno, es lo que hay Es la vida Yo, gracias a Dios Yo, gracias a Dios El talento me permite seguir adelante Pero bueno, son hijos de puta Treinta millones de dólares Pensaba el pibe que iba a recibir Planeaba reunirse con un abogado El tres de septiembre del dos mil veintitrés Para discutir los detalles Cuando Stephen Riley Iba de camino al aeropuerto Para reunirse con el letrado Para mantener la charla Sobre la supuesta herencia El hombre empezó a sentir ¿Qué te pasó? Un retorcijón Un cólico No, la panza ¿Qué? Tomate un reliver ¿Te duele? Vomitando Vomitando Y sin poder caminar Pensó que se trataba De un golpe de calor Y afirmó que recibiría El tratamiento adecuado en casa No sé si es un golpe de calor ¿Un golpe de calor allá? Los síntomas empeoraron Y murió poco antes de ser Ingresado al hospital más cercano Señor Se murió Esperando una plata Que nunca llegó Que no te pase lo mismo El examen médico Confirmó que Riley Murió envenenado Con altos niveles De etilenglicol Guau La policía llenó La casa de la pareja Donde encontró Una botella De una cerveza dietética Junto a una taza de plástico Con un líquido verde Similar al del base De un líquido Para limpiar vidrios Ambos situados En la sala de estar Ahora más boluda Ella Sos boba Pero ellos Ninguno de los dos Tienen mucho Sí, míralo Mirá lo que son los dos 30 palos No tienen cara de 30 palos Todos los patitos Por eso no hay que guardar Cosas como lavandina En botellas de Coca-Cola Yo de chico me la tomé ¿Por qué? Porque estaba en una botella De Coca-Cola Vos también Para decir que a Guandita Le hicieron lo mismo Accidentes domésticos Peligrosos chicos Ojo con los accidentes Bueno, los accidentes Verdaderos ocurren en la casa Claro Los accidentes Y jodidos En tu casa El pibe que Pones Estás cocinando Y dejas La 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 manija De la sartén Viene el pibe Plácate Plácate Viste que ahora no distinguís Al que está loco Del que está hablando por teléfono No, claro Porque tenés el auricular Ahora A mí me gustaría poder distinguirlos Porque yo al loco Le voy por el lado del loco Yo creo que este está más para loco Que por teléfono Ahora Contale a Cormillot Que el nenito dejó el autito Y triqui Muy común también tirarte el agua hirviendo caliente De la olla Aceite Cuando cocinas Cuando cocinas hay muchos accidentes Y cuando hay niños también Porque el niño Tiene 28 mil juguetes Pero con que juega No Juega con todas las ollas Mientras vos estás cocinando A la parte de abajo Y saca todo Todos los tuppers Todas las ollas Te saca todo Todas las cucharas Todo Todo saca Yo debo tener ahora un nene Que yo no conozco Que debe venir un enano O debe venir un fantasma Porque no tengo un puto Una puta tapa de tupper ¿Por qué? Como mamá ¿Dónde van las tapas de los tuppers? ¿Dónde van las tapas de los tuppers? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van las tapas? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van las tapas de los tuppers? De verdad hice Trabajé Hice todo un trabajo Puse todo 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 Y todas las tapas juntas ¿Dónde están? No están No, no se pierden No las puedo encontrar El enano roba tuppers ¿Qué pasa? Roba tapa ¿Todo bien? Bueno Más tarde Esto encontraron En limpia vidrios En el living de la casa Más tarde La policía En el interrogatorio Aina Tia Kinoyer Se mostró visiblemente perturbada Al enterarse de que Dakota del Norte No reconocía su estatus De esposa de hecho ¿Cómo que no? Que pretendía usar Para reclamar parte de la herencia Ay, lo mataste el pedo No, mi amor Aca en Dakota del Norte No Mira la carita de él No, de ella Esa Uy, lo que Esa Una él En el juicio Una él Una él Una él Una él Admitió haber añadido Anticongelante Al té helado de Riley No pongan anticongelante Chicos Ahora no levantaba fiebre nunca También, ¿no? Esa dura Era un chiste Sí, perdóname Tengo otro Pero no es malo Antes de su encuentro Con el abogado Dijo Primero que le dio El anticongelante Antes de encontrarse Con el abogado Ahora la imputada Deberá afrontar Una nueva evaluación psicológica Gente que no está bien No, mira El próximo 14 de agosto Para determinar su estado mental Y luego pasar A un juicio por homicidio Listo Adentro Listo Le mató Por plata Bueno, como ya dice Nuestro compañero Cablan La gente mata Por plata Por plata La plata hace que uno Se convierta en un ser detestable O el poder Claro El poder también Hace que uno Ocupar un lugar El querer tener poder También te convierte En un ser detestable Sí, claro O sea que no mirás Lo que hay No medís No medís Las consecuencias Y vas Hacia ese lugar Me gusta mandarla Allá atrás A Camila Para que tenga un poco Para que vea Cómo se maneja Con los muchachos Sí Quiero ver cómo se maneja Una dosis Sí ¿Está de realidad? ¿Está contenta? Sí, está muy contenta No, porque ella la agarra Ella se cree Está muy empoderada De pañuelo verde Entonces está bien Entonces está bien Que de vez en cuando Le agarre todos los machirulos Lesbianas Andá un poquito para atrás Sí, andá para atrás Lesbianita El bullying A esto De la denuncia Ay, por favor Chicos Yo el tipo de bullying Bueno, Riley habría planeado Abandonar a su pareja Tras recibir la supuesta herencia De 30 millones de dólares Él estaba convencido Pero la herencia Según confirmó el abogado Nunca existió El hombre ¿Qué había hecho? ¿Qué? La había engañado a ella ¿Qué? Se hizo la millonaria Y por engañarla Que morís Se terminó cagando Muriendo Estúpido 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 varón Qué persona estúpida Por Dios Estúpida Y encima no se lo iban a dar a ella Si era verdad Chicos Lo tienen a Snoop Dogg Sí, claro Bueno, es un rapero Fuma porro Fuma mucho porro Mucho porro Como todos los raperos Subasta un porro a medio terminar Bien Y ya alcanza Una cifra extraordinaria Son largo porro, eh Su esposa Shanti Brodus Está Brodus Está teniendo una CV Están incursionando En proyectos Que van desde subastas De recuerdos personales Hasta un exclusivo Club de strippers Chicos La plata trae plata Entonces tenemos que hacer dinero Dice Yo tengo cosas así con Tuca ¿Cuánto las vende? Las Tucas Ahora te digo No tengo idea Están bastante bien Hasta mil Dos mil dólares En el ámbito de las subastas El cantante de rap Lanzó recientemente De Shiznit Una venta de objetos personales Entre las cosas más destacadas Poneme un poquito de Snoop Dogg Sí, sí, suena Yo no estoy Me desacostumbré a usar los auriculares Y estoy chocha Está Tiki, tiki, tiki Ah, bueno, perfecto Sí, tiki Lo tenemos a Bruno Botone Lo que se nombra suena Te queremos, Brunito Botone Lo que se nombra suena Me hace ir a otras épocas de nuestras vidas Pero Bruno está mejor ahora que cuando éramos más jóvenes Sí, me lo comentaste ayer Aprendió Te lo dije, sí, sí, sí Algo te pasó bueno Algo te pasó bueno La vida misma Che, Carlito, vas a vender la Tucas Y gracias a Igor que estás ahí bancando la parada Asesorando Como debe ser Gracias Bien Tengo esta situación Y si quieren, vamos a empezar Tengo 1500 dólares Yo anoche fumé porro Ah Tengo 1500 Y lo fumó gente muy conocida Ah Y lo compartió O sea, se puede hacer una DNA ahí Está muy bien Entonces tengo este porrito Que lo voy a sacar ahora Sí Y lo subastamos ¿Vos hacen una subasta? ¿Sóla que subastaste? Sí Yo levanté la mano Bueno, vamos a empezar En 100 dólares En 100 dólares En 100 dólares Que nada más 150 Sí 200 202 Ah, 202 Bueno, lo voy a regalarte Se pensó 300 300 dólares 300 Miren que también estaba Dolores Fonsi 350 Ah, 500 500 Voy a seguir 520 Estaba Mono de Capanga 600 700 Estaba Lito Vitales 805 705 Todos del mismo También estaba Catriel 800 ¿Qué tamaño tenía? 850 Estaba el doctor Chinaski Ay, no lo conozco Sí, vino acá a la radio 2.000 dólares 2.000 dólares 2.000 dólares Chicos, estaba Zaffaroni Que es el que había hecho Que el juez Zaffaroni El juez Zaffaroni No, no, no No, pero Zaffaroni Es el que hizo que el porro Fuera legal Hace los 1.500 años Está metida la justicia Bueno, ya te agarra paranoia No, no, no A una vez te quisieron vender Sí, sí Hay un juez Yo fumé con un juez Justamente ¿Qué? ¿Con un juez? Con un juez Ah, mira Bien Un juez de línea Un juez de... Un juez de... Un juez de... Mentira Todo lo que se dice acá Es ficción Nadie fumó porro No se fuma porro Cuando uno va con gente Es así Y menos si se los nombra Y menos si se los nombra Sí, porque es droga además Bueno, porque es droga Porque es humo de marihuana Humo de marihuana Es ilegal, ¿ok? Es ilegal, punto No, pero me decían Que los de Reprocar... ¿Cómo se llama? Reprocar Reprocar Pueden llevar 40 gramos Sí, claro Es una cantidad de locos Un amigo viajó a un avión Con 40 gramos Porque vos te vas de viaje también ¿A dónde me voy? Bueno, digo Mato del día No, pero si te vas Que se yo, al sur Ponerle... Lo compro ahí No, te lo llevas 40 gramos Es un montón Igual en provincias No le hacen caso No, no, no le están haciendo caso No, la policía se pone... ¿Por qué? Se pone dudoso Y en Mendoza es conocido el caso De un muchacho que tenía el carnet Y todo y adentro No hay manera Porque en las dictaduras es así Es así Fumo yo, pero vos no Claro Bueno, parece que en los objetos personales Se encuentra un porro a medio fumar Por el propio artista Preservado en resina Dentro de un cenicero personal Y autentificado por un... Autenticado se dice No autentificado Me parece Sí, autenticado Por un especialista Yo no sé si este porro... Ah, pero es un super objeto Porque es un cenicero Con resina Pero lo tenés ahí Es un objeto No lo podés fumar No Lo guardó metido adentro Es como cuando tenés esa mosca Dentro de, viste De los jugos Si bien muchos podrían considerar Un artículo de broma Ya hay muchas personas interesadas Hasta el momento La pieza de colección Del porro En... Un collar de la discográfica De la discográfica De porcelana No ¿Y la vendés? Sí, la verdad Tengo una entrada firmada La verdad que tenés que venderla para poder... Ya la publiqué Pero no me dan bola a nadie No me hagas así Ya la publiqué No me hagas así Ya la publiqué Yo los dejé en la otra radio No, son hermosos Y si yo me fui de un día para el otro De la otra radio Yo no me enteré que me iba Le pusieron candado Yo me fui de vacaciones Y cuando volví no tenía más trabajo Y candado ¿No te acordás? Claro, me acuerdo, sí Me acuerdo bajo qué gerencia también Sí, claro Sí, escúchame Pero decía negra Claro Y sí Pero los debe tener, qué sé yo No sé, de la puente Que caiga en manos humildes Sí, que caiga en manos de Eduardo Que tiene que caer Que caiga en manos de Eduardo Tengo una entrada Del corte inglés De un recital de Sabina y Serrat Firmado por los dos Ah, mirá Y el vaso de Paul McCartney Y el buzo de Paul McCartney El vaso o el buzo El vaso Ah, bueno, entonces no digas También tuve el buzo Yo no tengo nada, chicos Yo no guardo ninguna cosa de nadie Sí Nada ¿Qué más tengo? ¿Les gusta guardar esas cosas? Sí, me encanta Ya quedan Yo no tengo nada Un pequeño museito ¿De qué? Que me lo fue armando la tinga De toda mi primera infancia Eso me gusta Sí, sí Tengo una lancha del pájaro loco Que me regalaron ¡Ay, vendela! Que quiero fotos Pero te la traigo mañana ¿La que le ponías alcohol? No, es una lanchita Que le das tuerca Y va en la piletita Y el pájaro loco Me vuelvo loca Es hermosa Yo tenía un Mickey Que me saqué muchas fotos Con ese Mickey Ahora se las voy a mandar Para que la vean Tengo el topollillo Tengo el Mickey Pero es lo único que tengo, chicos A ver si encuentro la foto del Mickey Debe estar en el Fíjate en mi Instagram Sí Tengo una foto muy linda Con un Mickey Había una muñeco Que se movía Que se movía los brazos De trapito ¿Te acordás de trapito? Sí, trapito Que yo nunca lo registré Pero sí hay una foto Donde mi papá Me está haciendo dormir Moviéndome el muñeco de trapito Y tengo el muñeco de trapito Sácate una foto Tengo las dos bolas Las dos bolas de vidrio De YPF Del surtidor de mi papá Cuando de gasol y de nafta La puse luz adentro De mi papá Cuando tenía la estación de servicio ¿La bola de tu viejo? La bola de mi viejo De vidrio Que dice YPF Hermosa Hermosa Un Popeye que canta Y que mueve los brazos Tengo planchas De esas que iban con carbón Tengo Tengo muchas cosas Mirá cuántas cosas que tienen ¿Qué cantidad de coseos? Ay, mírenme, chicos El Mickey Estás igual El flequillo es el mismo ¿Lo tenés al Mickey? No No sé dónde está Pero lo debo tener Sí, estaba, estaba, estaba Mirá lo que es ese Mickey, boludo De goma Y mirá mi cara Mirá lo que es ese flequillo Y estoy igual Y las manos Estás igual Y las manos La mano gorda La mano gorda Y la mano Poneme Me gusta Mano de campo Es que tengo mano gorda Yo te doy un sopapo Y te doy vuelta, boludo Y tenés la mano muy pesada Tenés la mano recontra pesada Porque cuando jugamos Hacés doler ¿Te habís yo? Claro que hago doler Me crié con un hermano El doble que yo No, hacés doler Te está riendo, Mickey Así es doler Pero es la mano Pero es la mano del Ruña Castro Estoy igual Chicos, estoy igual Estoy igual Sí, estás igual La mano tiene el mismo tamaño que ahora La mamá Qué bueno Divina ¿Dónde está ese muñeco? Esa naricita, por Dios Sí, la gente lo puede ver por YouTube La cara de guacha La cara de hija de puta Que ella tenía de chiquita Lo que te voy a hacer Ahora voy a hacer lío Ahora voy a ir atrás de la casa Yo lo que hacía lío Era atrás de la casa En el campo Yo me daban algo Para jugar Yo me iba Hay toda una veredita Había una veredita Y me iba atrás de la casa Y ahí Hacía lío ¿Y qué hacía? Lío Me daban una masa para jugar Y me la comía Qué lombo Problema Una niña problema La niña problema Me gusta Me gusta esa foto Que han puesto rápidamente Escupí eso ¿Lisa ves la masa? Ahí está ese Mickey ¿Ves que lo tengo? Ah Está buena Está buena Es buenísimo el Mickey ¿Eh? Sí ¿Y dónde está? Ahí estoy No sé dónde está Es divina Esa va a aparecer No, no, no Bueno Lo voy a subastar el Mickey Si quieren No Me hice mucho la paja Con el Mickey Con la manito Ah, qué lindo Con los zapatitos Eso vale más Los zapatitos Los zapatitos no cuando Ya era más grande Ya cuando era una persona mayor Y lo tocaron muchas personas también Sí, muy tocado al Mickey Bueno Tiene todas las boludeces que tiene Es basura que teníamos Pero no sabíamos que valía algo Dijo Snoop Dogg Mirala Tomá Claro, tenés que hacer un video Si querés vender las tucas Tengo tu promo ¿Cómo es? ¡Vendo las tucas! Y salí con el frasquito Lleno de tucas Hice otras cosas después de eso Ah, para nosotros no hiciste nada Es feo Todo crítica, Carlos La mujer La mujer de Snoop Dogg Apodada cariñosamente como The Boss Lady De Boss Lady Era que manda La jefa Inauguró recientemente el Players Club Un club de striptease de lujo En el centro de Los Ángeles Enfocado en bailarinas exóticas profesionales La Madama va El nombre del establecimiento rinde homenaje a la película de 1998 The Players Club dirigida por Ice Cube Este club es más que un lugar Es una celebración del empoderamiento La belleza y el espíritu empresarial No sé hasta qué punto Muchas feministas dirían No sé Si una mujer que tiene que ir a bailar en un caño Para un señor que le pone plata Es empoderamiento O se está empoderando Desde el lugar que el hombre la empodera Claro, bueno Pero si cada una que haga lo que se le canta el culo Baila en el caño Baila en el caño Si tengo ganas de bailar en el caño Y me da felicidad Baila en el caño, mi amor Brindando un espacio Donde todos se puedan sentir como jefes Dice ella Esta cosa del poder de nuevo Que gana de tener poder Para qué, aparte Chicos, no tengo más nada Todo lo que tengo es un embole aburrido Son las 9.58 en la República Argentina ¿Con qué vamos a empezar, Ricardo? Chaval, necesito que me pongan Ah, me gusta este tema Vamos, vamos a empezar con los chips Olé 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 9.58 En la República Argentina Pero qué buen tema Debo vestido de gitanillo a Bruno Botone Ahí va Esa tuya ¡Ay, vida!